Tenemos cinco casos confirmados y el fallecido que ya reportamos esta semana. Cinco confirmados y un fallecido. En total, Santa Cruz tiene 64 casos confirmados, 23 sospechosos, 383 contactos directos, 192 pruebas negativas o descartadas, no hay un solo recuperado y los fallecidos son cuatro. 29 personas son de sexo masculino y 35 de sexo femenino. Y los importados son 19 y los locales 45. Nosotros pensamos y estamos seguros que hay circulando gente con positivo que todavía no nos ha presentado sintomatología. En el caso de los menores, que son tres, el de 10, 9 y 1 años, están en buen estado, no tienen mayor complicación. Están seguidos por personal especializado en nuestro centro de aislamiento. Tenemos actualmente el apoyo de los establecimientos privados, de la seguridad social, quienes también tenemos ahí pacientes que están en terapia intensiva como sistema público. Tenemos actualmente tres pacientes en terapia intensiva. Ya no es solamente las formas típicas de la sintomatología que habíamos indicado sobre fiebre, dolor de garganta, tos o estornudos, malestar. Ahora la sintomatología o la enfermedad hemos visto que también se está presentando de una forma demasiado leve, donde el malestar, el dolor de cabeza ya deben orientarnos también al diagnóstico. Por lo tanto, les pedimos justamente que los contactos puedan avisar, ¿no es cierto?, cuando hacemos las visitas y cuando hacemos las valoraciones médicas. Santa Cruz está teniendo una tasa de letalidad que está alta. Obviamente todavía es complicado hacer un porcentaje, por la cantidad de pacientes, pero hemos tenido cuatro señoras que han fallecido por coronavirus. Todos fallecen por problemas respiratorios, por una neumonía ocasionada por el virus. Tres pacientes están en terapia intensiva. Están en buen estado de salud de los menores. Ayer hemos estado informando sobre el protocolo. Hoy día, comunicar que hemos tenido reunión con la gente de cementerios de la alcaldía municipal. Hemos coordinado perfectamente. El cadáver inmediatamente fallece, es tratado por personal que está plenamente cubierto, que está protegido. Se lo pone, se lo lava, se lo pone en dos bolsas herméticas y luego se lo entrega a los familiares o a la funeraria para ser enterrado inmediatamente. No existe el velorio. Pedimos a los familiares que máximo dos o tres personas lo acompañen. Pueden ser incinerados o cremados, pueden ser enterrados en tierra o pueden ser enterrados en nichos sellados y el cajón debe estar sellado herméticamente. Así como hemos pedido que todos unidos trabajemos en la cuarentena, en el cuidado, en el lavado de manos, en el relacionamiento social, también pedimos que la gente tenga solidaridad y caridad. Creo que el ser humano es una persona bondadosa por sí y no podemos permitir el pánico o el organizar grupos que impiden que se haga un entierro cristiano y solidario con la gente. Tenemos una paciente que está ya clínicamente de alta, es la primer paciente, la paciente de San Carlos, pero seguimos haciendo los estudios y sigue dando positivo. Y por lo tanto esa paciente todavía tiene virus y puede transmitir y la seguimos teniendo internada. Se rumoreaba hasta finales del mes de abril, si me puede aclarar esta situación. Gracias. Esperamos que eso no suceda, por eso es que hemos entrado en esta cuarentena y yo lo que les pido a la población es que nos quedemos en casa. Si nos quedamos en casa, si respetamos las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, de lavarnos la mano, de toser en la parte interior del codo, de no tener contacto con una persona a menos de un metro, si cumplimos todas estas recomendaciones, nosotros vamos a salir adelante lo más pronto posible. Pero si obviamente no respetamos las normas, seguimos concentrándonos, seguimos saludándonos y teniendo contacto físico, obviamente que vamos a tener que alargar y espero que los bolivianos entendamos que la única forma de poder ayudar en esto es quedándonos en casa. Gracias.